Rico Algo rico Si ¿Como qué? ¿Comida o qué? Como esto, mira ¡Ay, mami! No te quieres quedar aquí, mejor etiquetaron en este video de los mejores suba bombón No sé si será porque aparece el mío, muchos me dicen Ay, Holasca, no cumpliste Por favor, ¿puedes venir a darme un beso en la frente y decir Tú puedes pochichú, vas a ganar? ¿Cómo? ¿Tú puedes pochichú? ¿Cómo? A mí si me dices eso, llamo a la policía, ¿eh? Yo también que no